Música 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 Lڑکی نہیں ہے तू لकڑی کا खंबा मैं भक भक मत कर नाक तेरा लंबा है No eres ni el chico, no eres tú la cara de la peña No te quede mal, tu eres tu la madre ¡Ah, ah, aquí tú! ¡Ah, ah, aquí tú! ¡Ah! ¡Eh! ¡Jah! ¡Ah, que ya está, tú! ¡Ah, que ya está, tú! ¡Ah, que ya está, tú! ¡Ah, ya está, tú! ¡Ah, que ya está, tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!